El siglo XXI es hoy, viernes 16 de agosto de 2013. El siglo XXI es hoy. Es la fecha en la que grabo este episodio podcast, que va a estar dedicado a hablar del Campus Party, que se celebrará en Medellín. Bueno, el Campus Party versión Colombia, ¿no? Se hace en varios países, entre los cuales está México y España. Y ya esta será la sexta edición del Campus Party en Colombia. Esta vez va a ser en Medellín, la ciudad de la innovación. Una ciudad que está haciendo una apuesta muy importante por las nuevas tecnologías y por la importancia de la informática en el sector económico de la ciudad. En el impulso de la ciudad. Todo comenzó hace muchos años con un edificio inteligente, emblema del ayuntamiento, es decir, del municipio, de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Y ahora va en un plan bien importante para poner oficinas de compañías transnacionales de tecnología de todo el mundo. Van a estar poniendo sus ojos en Medellín y es una ciudad que va muy, muy, muy bien en ese aspecto. Dentro de Colombia, por supuesto, podríamos decir que es la líder en tecnología. Y bueno, va a ser un evento muy interesante. Y se anunciaron ya los tres primeros de los expositores magistrales. ¿Qué van a ser Bruce Dickinson? Sí, sí, el piloto y cantante de Iron Maiden. Sí, va a estar allí haciendo su exposición, su charla, Bruce Dickinson. También va a estar Alex Torrenegra, que es un colombiano que trabaja en los Estados Unidos con varias startups, entre las cuales está Voice123, un portal para voiceovers que le funciona muy bien en los Estados Unidos y en todo el mundo de habla inglesa. Voice123 y ese portal de Voice123 tiene un hijo nuevo, pequeño, que supongo que apunta a ser más grande, a convertirse en el más grande, que será Voice Bunny, la voz conejo, ¿no? Voice Bunny. Supongo que es un juego de palabras recordando al personaje de Warner Bros., el conejo de la suerte. Pues, y Voice Bunny está asociada con Spreaker. Así que si usted está escuchando este podcast en esta plataforma, si usted tiene una cuenta en Spreaker y tal vez le hayan ofrecido un voiceover, una voz para que haga la introducción a su podcast, esas grabaciones de voz las hace Voice Bunny a través, perdón, las hace Spreaker a través de Voice Bunny, un emprendimiento de Alex Torre Negra. Él va a estar allí en el Campus Party y también va a estar Andrés Barreto, que es el colombiano que hace parte de una gran empresa tecnológica que yo admiro mucho y que yo quiero mucho, que es Groove Shark. Si bien ha sido un poco la oveja negra de las plataformas de escucha, de música online, de compartir canciones online, oveja negra porque hay muchas compañías disqueras que le han hecho la guerra, Apple le ha hecho la guerra, no permite que su aplicación esté disponible en el App Store. Con Google sí se puede, es decir, con Android sí se puede, y con Apple pues ellos tienen la aplicación, pero solamente corren los sistemas Jailbreak. Y bueno, hay muchas restricciones, pero son más del tipo de industria disquera, una guerra de la industria disquera por mantener el control de las músicas en el mundo, y Groove Shark, a mi modo de ver, es el abanderado de las músicas, son de la gente. No estoy con esto queriendo decir que no se deban pagar los derechos de autor, pero sí quiero decir que Groove Shark me permite a mí encontrar músicas, de todo tipo de músicas, porque los mismos autores pueden subirlas, pueden subir sus canciones, subir su música. Eso es una cosa maravillosa, que no tienen ni Spotify, ni Deezer, ni RDO, ni ninguna de esas otras plataformas. Last FM lo tenía, pero Last FM está restringida actualmente. Así que para mí el estandarte de la música, de la buena música, disponible para todos, es Groove Shark. Y allí, en el Campus Party 2013 en Colombia, va a estar Andrés Barreto, vamos a tener la ocasión de preguntarle muchas cosas. Bueno, yo todavía no sé si voy a asistir, me encantaría asistir, y me encantaría ir a hablar de podcasting, que podría ser la cenicienta de este cuento de la tecnología, en un encuentro tan importante como el del Campus Party. Porque, bueno, es decir, el Campus Party nace en España, y bueno, no sé si nace realmente, pero digamos que España es un país muy importante para el Campus Party. Pues bueno, también en España está el J-Pod, las jornadas de podcasting, y son más o menos por la misma época, por las mismas fechas de octubre. En España se hará entonces el encuentro de los podcasters españoles, y en Colombia se hará el encuentro de cerca de 4.000 personas interesadas en la tecnología, eso va a ser en el Centro Plaza Mayor, en Medellín, y bueno, es una gran oportunidad para impulsar los emprendimientos, los startups de colombianos, como Alex Torre Negra y como Andrés Barreto. Y el británico también, por supuesto, pues Bruce Dickinson va a ser, yo creo que la vedette. Pero en realidad, siendo honestos, más por su papel de cantante de Iron Maiden, por su, incluso por su particular, por su particular profesión de piloto, cosas que hacen que sea un personaje muy atractivo. Pero bueno, pero ¿quién va a hablar de podcasting? Yo quisiera estar allí, quisiera poder tener la ocasión de charlar sobre podcasting, y charlar significa conversar con otras personas, ir y escuchar, y hablar también, de eso se trata, ¿no? La maravillosa opción del podcast te permite hablar con gente que no está en tu ciudad, que no está al alcance de la mano, pero que está al alcance de la web. Oír y hablar. Hablar y oír, eso es básicamente una charla, una conversación. Así que espero realmente que haya una charla sobre podcasting en el Campus Party y nada más por hoy. Eso es todo lo que les quiero contar. Felicitaciones a Medellín. Tendrán el Campus Party, la van a pasar muy bien y ya. Y eso es todo lo que les quiero decir por hoy. Que tengan un muy feliz fin de semana. Será un fin de semana largo para los colombianos, porque tenemos un día festivo, un lunes festivo. Así que yo todavía no sé si voy a hacer podcast también el lunes. En caso de que no lo hagan, nos oímos el martes. El martes seguro estaré publicando un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Soy Félix. En Twitter, arroba el locutorco. Si oyen el sonido de fondo, pueden notar que ya me subí a mi transmilenio. Este podcast lo grabé, lo comencé grabando desde el Parque del Renacimiento, atravesando el Parque del Renacimiento. Eso me da unos minutos para sincronizarme con el mundo real, el mundo virtual, y con usted que está escuchando esto. Muchísimas gracias. Chao. Cuelgo.